Yo te dedico a mi guaracha A todos los rumberos ven A cada uno y a cada uno le enviaré Oiga, un saludo bien sincero Pero que ven a bailar Pero que ven a gozar Si es que no quieres tocar O si no quieres rumbear Ven a mirar, ven a escuchar Y así ayer ha hecho algo bueno Ven a mirar, ven a escuchar Y así ayer ha hecho algo bueno Ven, ven, ven Para que no se romperá Ven, ven, ven Para que no se romperá Ven, ven, ven Para que no se romperá Y así ayer ha hecho algo bueno 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 pues bueno 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 Ven, 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 ven para la rumba, que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que no se rumbero Venganos por ahí que se supere la gente de Cedón Oiga, de parte del viejo Ven, 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 para que no se rumbero Ay, pero ven la gente de Nahuajunco, señores La gente de Barrio Obrero Ven, 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 para que no se rumbero Pero que mira es rumba, 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 rumba Así invitamos a Cheo Ven, 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 para que no se rumbero Ay, pero ven, 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 ven Para que baile, que bueno Ven, 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 para que no se rumbero Oiga, yo le dedico mi guaracha a todos los soleros Ven, 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 para que no se rumbero Ven, 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 ven a bailar A la rumba del solero Ven, 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 para que no se rumbero Que yo me quedo con mi tumba Y justito gozaremos Ven, 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 para que no se rumbero Ven, 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 ven Ven, 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 para que no se romperá Ven, 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 para que bailes Rumberos Ven, 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 vala que no se romperá Para que bailes tú, ven, ven, para que goce tú Ven, 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 para que no se romperá Oye, a la gente que está gozando, así los invitaremos Ven, 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 para que no se romperá Oye, bebo y valentín, la tarima está prendida en fuego Ven, 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 para que goce rumbero Ven, 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 ven Que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumbero Un saludo a Frank Hernández que está escuchando en el cielo Ven, 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 para que goce rumbero Para que mire rumba, 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 rumba Así picamos a Chejo Ven, 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 para que goce rumbero Se sube pero se goza jugando la rumba sabrosa Ven, 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 para que goce rumbero Para que bailen todos los gozados Con Frank Hernández que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumbero Rumbero, 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 ven Ven, 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 para que goce rumbero Yo le dedico a mi guaracha a todos los gozados Ven, 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 para que goce rumbero ¡Vaya, David! ¡Llegó el tiempo de los cueros! 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 ¡Vamos! ¡Luigi Stein! Ven, ven, ven Para que voce romperas Para que baile, para que no Para que baile toda la noche Para que voce romperas Para que voce romperas Reprende sus desalzadoras Para que voce romperas Para que voce romperas Y que levanten la mano esta noche a los salceros Para que goce el rumbero Para que bailen, para que goce, para que baile, para que goce Para que goce el rumbero Esta noche no hay hora que nos amanezamos Para que goce el rumbero Para que ruba, 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 ruba Para que goce el rumbero Que bailen los bailadores Para que goce el rumbero Oiga que se escuchan los tambores Para que goce el rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Para que goce el rumbero Rumbero, 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 rumbero Para que goce el rumbero Vení, 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 vení Para que goce el rumbero Para que goce el rumbero ¿Para qué no se lucero? 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 ¿Qué no se lucero? ¿Para qué no se lucero? ¿Para qué no se lucero? Gracias por ver el video.